Te costes, tú puedas derramarte en este lugar, o yo declaro que nadie de los que estamos en este lugar saldremos como entramos, sino que yo hoy declaro que se levanta una generación de Elías, se levanta una generación de Eliseo, se levanta una generación de David a proclamar ese nombre que es sobre todo nombre, a ese nombre que es Santo, Santo, Santo. El Espíritu Santo le pedimos que toque a cada uno de los que estamos aquí, levante al caído, restaura el herido, mi Dios, y libera al cautivo, salva a todo aquel que esté perdido. Pero habrá alguien aquí que levante sus manos y le diga, Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo. Dice el Señor que por mucho tiempo ha estado esperando jóvenes que puedan entregarse a Él, pero completamente y verdaderamente, una entrega genuina. Porque esto no se trata de show ni de emociones, sino que cuando el Espíritu Santo toca, hay frutos y hay transformaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios amado, le pedimos, Padre, que tome control de este mensaje, tome control de esta enseñanza, mi Rey. Permítame solamente ser la bocina por la cual se proyecte su voz y que sea usted, mi Dios, hablando, porque si yo hablo aquí, nada sucede. Pero si usted habla, Padre, que almas eran renovadas y transformadas por el poder de su Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la Iglesia dice, Amén. Puede tomar su lugar. Volte con el que está a su lado y dígale, deje ir para que puedas avanzar. Deje ir para que puedas avanzar. Dígale, deje ir para que puedas avanzar. Amén. Amén. Verdaderamente es un honor y es un privilegio poder estar en este lugar. Es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Créanme que nada sucede por casualidad. Y creemos que Dios le ha traído a este lugar. Y si usted está aquí en este lugar es porque Dios tiene un propósito grande. ¿Cuánto lo creen conmigo? Dios tiene un propósito grande. Que hoy el Señor va a dar un giro a su vida, un giro de 360 grados. Pero habrá un joven que lo crea conmigo. Habrá un joven que diga, yo he venido a decirle a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo. ¿O no hay? Amén. Señor Dios. Pero yo he venido a traerles una palabra en esta noche a todo aquel joven o aquella joven que ha estado agarrando o sigue agarrando las cosas que Dios nos dijo que ya soltáramos. Que estamos quizás aún agarrando cosas o estamos con cosas que Dios ya dijo que ya dejáramos. Porque déjeme decirle que usted y yo no necesitamos nada que no provenga del cielo. Aleluya. Usted y yo no necesitamos nada que no provenga de Dios. Usted y yo no necesitamos nada que no provenga de nuestro Padre. Porque si no viene de Dios, no lo necesitamos. Amén. 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 Entonces, abre su Biblia conmigo. Yo sé que todos conocen esta historia. En el libro de Génesis, capítulo 12. Es con esta palabra en el Espíritu que todavía hay jóvenes que quizás se van agarrando al mundo y no lo hemos querido soltar. Pero hoy nadie decide que no podemos estar con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Quizás muchos estamos estancados. El lodo nos ha estancado. Pero si estamos estancados es porque seguimos con las cosas que Dios nos dijo que ya dejáramos. Dios dice en esta noche, suéltalas porque no van en tu destino profético. Amén. Génesis 12, 1. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Vamos a leer solamente el versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Pero dice, mira que yo te voy a bendecir. Pero mi pregunta en esta noche es, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dice aquí la palabra de Dios que viene y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a mostrar lo que yo tengo preparado para ti. Pero lo que verdaderamente toca mi corazón es que dice la palabra de Dios que Jehová había dicho. Eso quiere decir que Dios ya lo había dicho una vez, dos veces, quizás tres veces. Ya le había dicho que se fuera de su tierra y de su parentela. Pero había algo que Abraham amaba, había algo que él tanto quería y era su tierra, era su parentela. Pero ahora viene Dios y no le está preguntando Abraham, ¿qué te parece lo que te estoy diciendo? Sino que Dios viene y le da una orden diciéndole, deja tu tierra y tu parentela porque Dios le estaba dando una orden. Porque el Señor no nos pregunta si queremos ir o lo queremos hacer o qué nos parece, sino que él nos da una orden y nos dice, déjalo que no va en mi diseño. Déjalo que no va en la promesa. Porque hay cosas que no van en la promesa de Dios. Amén. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela porque hay una tierra de la cual yo te voy a mostrar. Eso quiere decir que Abraham tenía que salir a un lugar desconocido, a un lugar que nunca jamás había ido. Y quizás cuando eso viene a nuestras vidas, cuando eso sucede, nos asustamos porque no conocemos, no estamos familiarizados con eso. Y quizás hay cosas que nos asustan cuando Dios nos dice, no te preocupes que yo te voy a mostrar lo que he preparado para ti. Pero para que eso pueda suceder, para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, salir de lo que ya conocemos, porque muchas de las veces lo que ya conocemos nos estanca. Pero cuando Dios está llamando, él está llamando a lo desconocido y él llama a una generación que le crea. A una generación que se levante y diga, yo le creo a Dios, yo le creo a sus promesas, yo le creo en su palabra y yo creo que si yo dejo todo, Dios me va a bendecir. Dios nos va a usar, Dios nos va a bendecir, pero para eso necesitamos dejar lo que ya conocemos o dejar lo que nos estanca, lo que no va en el plan y propósito de Dios. Aquello que no queremos soltar es lo que nos está deteniendo, pero Dios está llamando una generación a lo desconocido. Era la razón por la cual Abraham no quería salir y Dios le tuvo que decir, Abraham yo ya te prometí una tierra, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te voy a mostrar. Ahora no le estaba preguntando su opinión, sino que le estaba dando una orden, porque cuando Dios da una orden es sí o es sí. No hay un no por respuesta, ¿verdad que no? Amén. Quizás algunos nos quedamos estancados por temor, por pena, temor a lo desconocido, temor a lo que no conocemos. Pero Dios necesita a un Elías, Dios necesita a un Eliseo, Dios necesita a un David. Dice la palabra de Dios, bendeciré al que te maldijere y maldiciré al que te maldijere, perdón. Pero dice el versículo 4, dice, y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Pero el versículo 5 sigue diciendo, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dice que tomó a Sarai su mujer, su esposa. Pero también tomó algo que no iba en la promesa, tomó algo que no iba en el diseño. Dice, mira que Dios no nos dice, toma lo que quieras, sino que...